bueno bien sean bienvenidos a otro vídeo más hoy estamos rumbo a río sonador donde vamos a descubrir ese hermoso río y tan popular de la zona norte de república dominicana vamos a conocer de punta a punta este hermoso río y miren la vista para coger para el río sonador ya aquí ustedes si quiere puede entrar por aquí por donde doña mariana o puede por aquí le voy a mostrar ahora mismo la otra forma de nosotros cogimos esta zona por aquí miren qué hermosa vista luego que ya usted dobla y le voy a mostrar un poco pues no te pueden venir los muchachos aquí ya preparándose activo mi hermano campestre de la paleta hoy mostrando la vida así es bueno gente miren ahora le voy a mostrar que también la mayoría de personas entran por aquí este es el camino que la mayoría de gente cogen para entrar a lo que es el río sonador por finca papirucho finca papirucho es lo más conocido aquí en río sonador porque la mayoría de personas para ir hacia el río entran por aquí que creo si no me equivoco la entrada son como 150 o 100 pesos dominicano ahora nos encontramos frente a la entrada de finca papirucho pero nosotros señores no vamos a entrar por aquí no vamos más para arriba luego que usted dobla aquí en donde frente hacienda mariana dobla hacia la derecha se topa con la entrada finca papirucho nosotros vamos a coger hacia allá para buscar un guía local y que nos dé la verdadera aventura y recorrer todo lo que es el río sonador desde la paleta hasta el palo que es muy conocido muy famoso así que vamos al club y bueno gente nos encontramos específicamente en el sector juan pío luego se cruza la entrada de finca papirucho aquí vamos a buscar uno de los guías locales para que nos lleve a nuestros recorridos por el río sonador vamos a ir hacia la paleta y vamos a recorrer todo ese trayecto del río sonador así que quédate ahí dale me gusta este vídeo compártelo porque esto es pura aventura vamos al flow que pasó amor que pasó que tiene no quiere como que no quiere corro con nadie miren que el monta casita esta casita que estamos viendo aquí es de una señora que de que uno llegó no escogió no buscó el guía se llama vigilia muchísimas gracias viria y miren nos dio permiso para poder grabar por aquí para que ustedes tengan en cuenta cómo es realmente una casa de campo miren qué belleza esto aquí es la cocina aquí estamos nosotros de fresco señores metiéndonos aquí y estamos aquí ya ustedes saben viendo la privacidad de este humilde hogar de verdad que bellísimo ya tienen un asiento y miren 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 esto vea esto es un fogón esto hecho de barro en barro de toda la tina de antigua desechaba el agua y está que está aquí bebé pero ya no no funciona pero tiene agua tiene agua si eso es hecho en barro verdad si eso es hecho en barro ok ok entonces eso era lo que se utilizaba antes para acumular el agua y bebés como tanque guau mi gente no de verdad eso y entonces me imagino que sólo mantenía frita si se mantenía fresca el agua y se mantiene se mantiene fresca ya son reliquias ya porque ya nadie las usan para no pues sí claro por la nevera y eso pero hay gente que todavía la conserva miren miren aquí señor miren ahí la pina Hay varios más, ok. El recorrido que vamos a hacer va a comenzar en La Pailita, ¿verdad? En La Pailita. Ok, La Pailita es uno de los charcos más importantes. El charco principal, el primer charco, de ahí el río sigue hacia abajo. Ok, ok. Una cosa, para las personas que quieren venir a disfrutar de estos charcos y quieren comunicarse con usted a través de un número, un Facebook o algo, ¿cómo lo pueden hacer? Mi número es 809-252-4210. Perfecto. Ahí ya la gente puede comunicarse con usted. Comunica conmigo y ya estamos en contacto. Así es, así es. Juan, vamos a esa aventura. Vamos, vamos, vamos. Miren, miren esto. Esta ruta que estamos tomando es para aventureros, amantes de la aventura. Porque miren qué belleza, vean. Miren qué belleza, mi gente. A través de la cámara no se percibe en sí la realidad de esta hermosa vista que yo tengo ahora mismo. Todo verdecito, la montaña, el color del cielo. Muy, pero muy bueno. Bueno, gente, miren, lo que le dijo Juan no era mentira. Vean, aguacatico ya y maduro, ¿eh? Estamos aquí debajo de una mata de aguacate. Miren qué cosita. Esta es la belleza de uno andar en los campos. Que uno se puede topar con fruta. Todo lo que papá Dios nos ha dado en esta tierra para nosotros poder seguir viviendo. De verdad que sí. Wow, señores. Una energía que se siente caminando en estos bosques únicos. Algo que hay que tomar en cuenta y es que para lugares como estos que son remotos, trate siempre de venir con el calzado adecuado. No venga en chancletas, señores. Porque de verdad ustedes saben que estos lugares son remotos, valga la redundancia. Y como pueden ver, miren, son húmedos. Hay mucha humedad y pueden rebarar, caerse. Lo mejor es que usted venga con calzado cerrado, tenis, que venga bien. Sus sombreritos, si tienen una suerita, mucho mejor. Protetor solar porque se va a coger su solcito bien rico. En esta mañana está riquísimo. Pero es recomendable eso. Punto de recomendación. Ya lo saben. Es verdad que yo no sé cómo describir estos paisajes. Wow, varón, qué belleza. Miren, ahora vamos a entrar a un lugar que es como una siembra, no es como es, es una siembra de guayaba. Muchísima guayaba ahora. Esperemos encontrar una. Esperemos encontrar una guayabita. Miren esto. Miren. Esto está súper chulo. Mucho flow. Aparecerá una guayaba. Ve a ver, ve a ver. Es dichoso. No es tiempo de guayaba. No. No. Lo que pasa es que está la puerta de cada rato. Ah, ok. No hay que venir tiempo de guayaba. Ya se está escuchando el agua. Ya se está escuchando el agua. Pero fue mucho más rápido que el año pasado. Claro. Es más corto por donde vinimos fue. Sí. Ya se está escuchando el agua. No, no. Acuérdate que nos metimos por la casa. Bueno, gente. Ya se comenzó a escuchar el sonido del agua. Del río bajando. Escuche. Como baja por aquí con cuidado. Porque esto está súper chulo. Este es uno de los ríos más lindos. De la República Dominicana. Bienvenido a la Pailita de Río Sonador. ¿Cómo de usted la bienvenida? A la bienvenida aquí al Chay con la Pailita. Como ustedes ven a mi espalda. Está la Pailita ahí. Se puede ver igual que una Paila. Ahí donde llegue, donde comienza. Y ahí Chay con la Pailita. Se llama así porque es como una Paila. Tiene la forma de una Paila y se ve como burbujeando allá. Ah, allá yo he visto la última vez que yo vine aquí. Que se metieron por ahí y salieron. Yo me entro por ahí y salgo allá. Antes yo vacío. Ahora el mundo lo abre. Ya, ya, ya. Claro, claro. Entendemos eso. Pero mi gente. Miren esto. Miren. Que está haciendo una especie de torre. Wow, una culebra. No sé si la logra. No, no sé si la logra. ¡Suscríbete! Nos dice Juan, que esta plataforma que usted ve aquí, ellos hacían una especie de rampé de excursiones y bajaban, se lanzaban desde aquí hacia allá en una soga tipo rampé. Pero oigan este sonido, no sé si ustedes están escuchando bien, pero oigan con qué fuerza está sonando el río Sonador. Vamos a subir por aquí porque queremos conocer dónde comienza este río. Don Juan, explícale a la gente lo que usted me está explicando sobre el río Sonador aquí. A lo que muchos no han visto, la cabeza de un río, aquí es que nace Sonador, en esa agua que ustedes ven ahí saliendo, la primera agua que vio Sonador, la cabeza. Esto aquí es la cabeza. La cabeza de un río donde nace. Miren esto, mi gente. Si usted no sabía ese dato, Juan se lo acaba de dar a través de este video. Y eso, ese dato merece un like que usted comente allá abajo. ¿Qué le ha parecido este trayecto de río? Déjelo allá abajo en los comentarios. Un dato perturbador, y es que me acaba de decir Don Juan, que en esta zona aquí, donde comienza el río, una gente vino solo, vino solo, sin guía. Importante siempre venir con un guía local. Vino solo, se tiró ahí para que bañase donde comience el río. Y la corriente, al ser tan fuerte, lo arrastró y, latimosamente, hubo una tragedia. Pero, vuelvo y digo, por eso es muy importante usted venir con un guía local que conoce en estas áreas. Y así usted, ellos lo advierten de, no, no te tire aquí, no te vayas por aquí. Es muy importante, como ponerse unos tenis para venir para acá, venir con un guía es mucho más importante. Ahora, vamos a seguir río abajo para encontrarnos con uno de los atractivos más famosos de aquí, del río Sonador, que son los jacuzzi naturales. Así, luego usted está aquí, en la pailita, con el sonidito de río. Vamos río abajo a encontrarnos con los famosos jacuzzi. Así que vamos a darle para allá, con cuidadito, claro, siempre. Ya disfrutamos un poco el agua fridísima, buenísima, señores. Pero rica de verdad, chula. Flow, 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 flow. Mucho flow. Bueno, gente linda, ¿qué le puedo decir? El jacuzzi natural, lo atractivo favorito de aquí, de Yásica, río Sonador. Esto es vida, esto es pura vida. Pero hay que cuidarlo, señores. Belleza como esta, hay que cuidarlo, protegerlo. Si usted trae basura, llévesela. Que esto no estaba aquí por usted, que la trajo. Así que, yo le voy a hablar mucho. Que las imágenes hablen solo. ¡Suscríbete! por qué por qué bueno mire qué maravilla que este sonido este ambiente esto un paraíso mente río sonador los jacuzzi los jacuzzi naturales porque son natural miren esto aquí miente pura vida gente pura vida de verdad que si república dominicana lo tiene todo qué duro está esto de verdad que si yo todo es sin palabras cada vez que vengo aquí me quedo de loco miren aquí usted viene con sus amigos una fusión que tiene por aquí y en verdad puede pasar un momento único señores con sus amigos familiares de donde estábamos aquí señores son como cuatro minutos cinco minutos recorriendo el río o sea que esto es facilísimo y es una maravilla usted viene aquí mi gente y usted no va a querer irse es una aventura única señores que usted tiene que poner en su lista de aventuras que usted va a ser de 2024 o en su vida pues sí porque verdad esto vale la pena aquí bueno sí bueno mente miren a jose miguel demostrando la realidad de los campos hd señores si ya no hay en youtube para que puedan disfrutar el contenido grabamos diferentes campos de lo que puerto plata fuera puerto plata los atractivos naturales que tienen y de verdad que es un proyecto muy lindo porque estamos mostrando lo que es la realidad mostrando la belleza pero mostrando la necesidad también que hay en los campos gente miren qué empinado está esto por aquí hay que subir ahora que subir el juan hacia arriba así ahora vamos a subir también lo que bajamos estaba rico nada pero en verdad vale la pena venir para acá no sé qué es lo que se mueve abajo pero está rico así es miente así es miren gente esto es naranja agria toda esto es naranja agria miren gente donde va juan ya la gente de los campos caminan rapidísimo no importa si es su vida no importa yo caminan rapidísimo van de llandela miren la vista en verdad que caminata como esta purifican el alma miren qué vista vea bueno no está diciendo don juan que todo este llano que usted está viendo por aquí todo este llano que usted puede observar aquí todo esto aquí eran vivienda que habían viviendo así es juan por aquí todo esto ya no aquí vivían viviendo y dice juan que una de las causas que la persona tuvieron que moverse era la el difícil acceso de entrar para acá que los jóvenes los niños no podían estudiar llegaban un tercero si tenía que irse a imán guayacica arriba la hecha de dentro de dinero que no había como y los jóvenes fueron saliendo y ese fue el motivo que tuvimos que salir todos de aquí y hasta aquí donde comenzamos terminamos hasta aquí el vídeo de hoy juan muchísimas gracias de verdad por compartir con ustedes y aquí estará apareciendo el número de él para que lo llamen para que iban esta aventura 809 252 42 10 ya saben llámenlo son miguel cuénteme mostrándoles allá de los campos señor y jordi block venga para acá con el campestre de verdad que le hemos pasado de maravilla y ya ustedes saben bueno campestre háblame como tan rocadillo pero queremos volver otra vez para dar un chapuzón y ya usted sabe escriban la juan que es el hombre que sabe los canales de ellos estará en la descripción el número de juan también estará en la descripción y apareciendo en el vídeo así que nada mi gente muchísimas gracias por darle like y comentar este vídeo y nada nos vemos la próxima recuerda que esto flow 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 flow